... El derecho de la comunicación es uno de los derechos que más en peligro están en la sociedad... ...precisamente en este exceso y tantas fuentes posibles de comunicación que hay hoy en día... ...no se corresponde luego con un uso real y un uso comprometido... ...y un conocimiento y un uso democrático de esos medios... ...entonces nosotros del taller intentamos dar herramientas para, en este caso a los niños y jóvenes... ...para que dominen el lenguaje comunicativo, el lenguaje audiovisual, el lenguaje digital hoy en día... ...y también entiendan lo que hay detrás de esos medios de comunicación... ...de todo tipo, antiguos, modernos... ...que nos transmiten mensajes generalmente con unos intereses bastante ocultos... ...y que queremos que la fabricación y distribución de mensajes sea mucho más democrática... ...y toda la sociedad pueda participar sin tener que depender de determinados grupos económicos o mediáticos. ... ... ... ... ... ... ... ... ...